¡Hola, hola, dragones y dragonas! Bienvenidos a mi canal. Hoy les mostraré cómo realicé estos bonitos bolsitos o carteritas para niñas, los cuales los puedes elaborar como dulceros para cualquier fiesta infantil. Así que comencemos. Para realizar estos bolsitos o carteritas vamos a necesitar los siguientes materiales. Silicón líquido o pistola de silicón caliente, tijeras de corte recto, tijeras de borde con diseño, palito metálico o un lápiz, marcadores o rotuladores permanentes de color anaranjado, plantillas. Recuerda que te dejo abajo en la cajita de información un enlace a mi blog para que las puedas descargar. Fomi o goma eva de color anaranjado y amarillo, fomi o goma eva escarchado amarillo. Ahora vamos al procedimiento. Comenzamos tomando las plantillas. Yo previamente las pasé a cartulina. Para que al momento de pasarla al fomi sea mucho más fácil. Tomamos una de las plantillas, la colocamos encima del fomi y luego trazamos su contorno con ayuda de un palito metálico. Si no tienes un palito metálico, lo puedes hacer con un palito de brocheta o un lápiz. Pero a mí no me gusta con lápiz porque puede manchar el trabajo. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el resto de las piezas. Una vez pasadas las piezas al fomi tendremos algo como esto. Ahora lo que vamos a hacer es recortar cada una de las piezas. Hay piezas que las voy a recortar con la tijera de corte recto. Y las otras piezas quiero darles un toque diferente. Así que las cortaré con las tijeras de formas. Ustedes pueden escoger las que más les gusten. A mí me gustó esta forma entre picos y onditas. Así que son las que usaré en el asa y en el moño de nuestro bolsito. Una vez cortadas todas las piezas tendremos algo como esto. A continuación vamos a tomar la pieza más grande, el rectángulo que será el bolsito. Y lo vamos a doblar por mitad a lo largo. Luego medimos dos deditos de nuestra mano. En el caso serían dos centímetros. Marcamos con el palito. Luego volvemos a colocar el dedito y medimos un centímetro. Volvemos a marcar. Y esas serán las dos líneas guías en donde vamos a cortar. Recortamos con cuidado con la tijera más o menos a un centímetro de distancia. Una vez recortado les quedará algo como esto. A continuación vamos a difuminar la pieza base de nuestro bolsito. Con un marcador o rotulador color anaranjado. Recuerden que para hacer el difuminado el marcador o la pintura acrílica tiene que ser dos tonos mayor a tu foamy o a tu color base. Marcamos el cortorno con marcador anaranjado. Y difuminamos con un bastuncillo o un hisopo en este caso. Si no tienen esto a la mano lo pueden difuminar con un mismo pedacito de foamy o gomae. Y este mismo procedimiento lo vamos a hacer con el resto de las piezas. Una vez difuminadas las piezas vamos a pegarlas. Y comenzaremos con los laterales del bolsito. Aplicamos un poquito de silicón caliente en la orilla de uno de los laterales y comenzamos a pegarlo poco a poco. Si tienes pegamento de contacto o instantáneo este proceso será mucho más fácil. Aplicamos más silicona caliente y pegamos. Si tienes dudas, preguntas o sugerencias me lo puedes dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto los responderé. Ya terminamos de pegar un lateral. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer para pegar el otro lateral y cerrar el bolsito. Listo, una vez pegados los dos laterales vamos a pegar el cierre, el cual he recortado una tira con foamy o gomaeba escarchado. Introducimos esta tira en la parte de frente del bolsito donde habíamos hecho los cortes anteriormente. Luego la sacamos por la ranura de abajo. Volteamos nuestro bolsito y aplicamos silicona caliente en la terminal del cierre, así de esta manera. Y luego pegamos en la parte de atrás. Una vez hecho esto vamos a pegar la asa. Igual que con el cierre aplicamos silicón caliente en los extremos y pedamos. El asa la pueden hacer del largo que ustedes quieran por efectos de video, lo hice bastante corto. Ya casi terminamos, ahora vamos a la decoración. En mi caso le voy a colocar un muñito o un chonco. Tomamos el fleco y lo dividimos por mitad. Vamos a aplicar un poquito de silicón caliente en uno de los extremos y lo llevamos hacia el centro para pegarlo. Sostenemos un momentito con los deditos y hacemos lo mismo con el otro extremo. Una vez formado el moñito vamos a tapar las imperfecciones con una tirita de fome o goma eva escarchado color amarillo. Le damos vuelta al moñito, aplicamos silicón caliente y cerramos. Una vez seco el pegamento nos quedará de esta manera. Tomamos los dos flequitos del moño y los colocamos encima de la carterita para medir donde quedará. Una vez ubicados a nuestro gusto vamos a aplicar silicón caliente y pegarlo. Ustedes pueden colocarle la decoración que más les guste, como flores de tela o goma eva. Ya eso es a elección de cada quien. Si te animas a realizar uno de mis trabajos puedes enviarme tus fotografías a cualquiera de mis redes sociales. Recuerda que me gusta verlas y compartirlas. Y listo, ya terminamos nuestra carterita o bolsito para nuestra damita de la casa. Si les gusta este tipo de manualidad háganmelo saber en la cajita de comentarios. Así yo programo futuros videos. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. Si el video les gustó recuerden que pueden darle dedito arriba, compartirlo con todos tus amigos, dejarme sus comentarios en la caja de texto y por supuesto suscribirte a mi canal si quieres ver más videos como este.